Atención área este, el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, es el instructor de Humacao Wrestling Academy localizado en Perfect Body Gym en Humacao, clases martes y jueves desde las 6 y 30 de la tarde para más información comunícate al 787-586-3169 porque el hombre con la fuerza de 10 está ready para lo que venga y al que no le guste que bregue con esa porque esa es la actitud y al que no le guste que bregue con esa actitud